Uno, uno, one, you know what, many people think that I am the most lucky man on the world. Mucha gente que al mundo piensa que yo soy el tipo que más suelto en el mundo. And you know what, it's true, y yo creo que es verdad. Other many people think that I am out of this world. Muchas otras personas piensan que soy de otro mundo. And you know what, it's true, y tú no puedes conmigo. Pa, yo no me dejo, ya yo estoy grande, pendejo, mérate en mi feo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo. Y me montan cara, como si vieran cosas raras, como si me amedrentaran, como se pararan o miraran. Si fueran tan bravos y me dispararan, tan machitos que empezaron pa' que después se cagaran, pa'. Yo soy el satélite que detecta lo que apesta, y como lo tuyo no me afecta. Si yo sé que todo es un cleca, desde que era wincheta, pa', tranquilo, cleca. Yo soy Don, trío en tu mismo callejón, con carros de medio millón y prendas que han cegado televisión. Entonces, háblame claro, Solambón, ¿tú crees que puedes compartir conmigo canción por canción? Ni una, de la tuya ninguna, si tú eres cangre y la tierra, yo soy el rey de la luna. Yo soy el mismo don, el mismo flow de calle, el mismo son, la misma melodía, soy la voz del reggaetón. Y aunque va a estar te echado pa'lante, nunca piense que al don, se le treparon los humos, así que ponga atención. Ey, sin feca, lugar teniente de los rompediscotecas, toma, bebé, pa' que baje la seca. Tata, Leo, que le has llamado la meca, toma guanta de la mía, que juzquea como manteca. Que no te mangue fuera, va a ser, por el casé, o cuido lo que te pase. Y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje, si te lambes, te jodo el fuselaje. Mejor deje el viaje, y a tu combo que se relaje, o el Royal Rumble va a estar salvaje. Tú querías cangrinaje, toma cangrinaje, el rey del área metropolitana, y Dios después de los peajes. Cuando tú quieras. Buku to bones, buku to bones. Que sí, otra cosa, pa. You think you're ready? I don't think so. Por mí te quedas en la meca. El cielo en mi límite. Tu pesadilla. No. Tiny. Tunes. Bones. Tunes. 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 Gracias por ver el video